Hola, soy Fernanda Familiar, me llaman la periodista de vida y te quiero invitar este 23 y 24 de septiembre a la cumbre inmobiliaria más grande de México en su primera edición virtual. Ahí daré completamente en vivo una plática, una ponencia magistral sobre las reflexiones en torno a lo que estamos viviendo con esta pandemia, a lo que hemos aprendido, a lo que no, y cómo también nos hemos despersonalizado. Todo tiene que ver con números y poco tiene que ver con emociones. Acompáñanos en INCON 2020 y sé parte de la nueva era digital en el sector inmobiliario. No te la pierdas. Tú eres el invitado y la invitada más importante. Hasta entonces.